20 jóvenes de la zona de corredores entre los 13 y los 18 años realizaron su primer acercamiento con la robótica el fin de semana. La iniciativa forma parte del programa Young Girls, desarrollado por la Fundación Omar Dengo y está dirigido a jóvenes mujeres de zonas vulnerables. Sin embargo, en esta ocasión se incluyó también a hombres, quienes participaron en dos talleres de cuatro horas cada uno, impartidos en el Colegio de Ciudad Neili. Bueno, uno de los temas que nos interesa y con los que hemos estado comprometidos por mucho tiempo es el de atraer a las mujeres, niñas y jóvenes al tema de las tecnologías, a que ellas se incorporen y desarrollen competencias en esos temas. El primero inició a las 8 de la mañana y en él los participantes construyeron y programaron robots, mientras que en el segundo que comenzó a la 1 de la tarde e incluyó experimentos científicos basados en programación. Los talleres fueron impartidos de forma gratuita y tienen como objetivo brindar a los jóvenes la oportunidad de explorar diversas tecnologías para el desarrollo de productos personalizados digitales, con el fin de mejorar sus actitudes hacia la tecnología y estimular así posibles vocaciones ingenieriles. Sigue habiendo una gran ausencia de las mujeres en el mundo tecnológico. Entonces, en alianza con la Fundación Motorola, estamos desarrollando un conjunto de talleres destinados con el objetivo de atraer a niñas entre 13 y 18 años de edad para que aprendan de programación, de robótica. Además, buscaron desarrollar en los participantes habilidades como liderazgo, comunicación, visión estratégica y pensamiento lógico. Y empiecen a desarrollar esas competencias tan importantes en el siglo XXI. Desde hace 30 años, la Fundación Omar Dengo impulsa una propuesta de información educativa, que parte del uso de las tecnologías en la educación como instrumentos para ampliar las potencialidades y funcionalidades de las personas, de manera que los aprendizajes sean más significativos, creativos e impulsen una mejor calidad de vida. ¡Gracias!